¿Cómo será que entra un profesional a la tarima? Saludos amigos, te habla Roberto Pérez y así mismo es. Hay una estructura, hay una secuencia para no ser un novato y ser un profesional cuando entras a la tarima. O sea que caminando a la tarima ya te ganaste a la audiencia. ¿Cómo se hace eso? Mira que sencillo. Número uno, ¿cuándo te llaman? Y ahora vamos a recibir al señor Roberto Pérez. Entonces tú vas entrando a una velocidad bastante ligera, sin correr, porque puede ser que uno parezca un loco, y sin ir muy lento tampoco, porque va a parecer que uno está desganado, que uno está lento, mongo, huango, como dicen en México. Así que tú vas caminando, ¿dónde van los brazos? Los brazos van donde papá Dios te los puso. No los pongas en los bolsillos, no te los pongas en la cabeza, ni nada de eso. Simplemente entras caminando con los brazos colgando. Si tuvieras un micrófono, colgando. Cuando llegas entonces usas el micrófono. Así que usa tu postura. Tu postura es que vienes caminando con los hombros erguidos, orgulloso, contento, entusiasmado, con tu sonrisa. La gente está aplaudiendo. Y mientras la gente está aplaudiendo, ¿qué hace un profesional? Un profesional simplemente, mientras la gente aplaude, dice dos palabras. ¿Cuáles son esas dos palabras? Uno solamente dice gracias o muchas gracias. Eso es todo. Mientras la gente te aplaude, gracias, muchas gracias. Otro error que la gente comete es que cuando entran a la tarima y el público está aplaudiendo, se voltean, le dan la espalda al público y empiezan a bregar con los papeles o con la computadora o algo así. Eso no se hace. Mientras el público te aplaude, jamás tú le das la espalda. Porque ellos te están dando esa energía, te están dando ese agradecimiento y lo hacen a través de sus aplausos. Así que tú tienes que permitir que ellos te den ese regalo tan bonito que lo hacen a través de un aplauso. O shh, silbando y todas esas cosas. Acepta ese agradecimiento de parte de tu público. Otra cosa que puedes hacer es que mientras ellos aplaudan, no cometamos el error de auto aplaudirse. ¿Cuántas veces nos hemos visto a una persona que cuando lo están aplaudiendo empieza a aplaudir? Y ahora con ustedes recibamos a Roberto Perri. Como todo el mundo empieza a aplaudir, tú imagínate que yo mismo empiezo a aplaudirme a mí. Y la gente aplaudiendo. Si yo estoy haciendo eso, ¿cuál es el mensaje que le estoy dando? El mensaje que le estoy dando es, síganme aplaudiendo, síganme aplaudiendo. Se me sube el ego, la gente percibe eso y tú no quieres que eso te ocurra, no te conviene. Así que simplemente tú recibes el aplauso, no te auto aplaudes nunca, dices gracias y muchas gracias. Para tener energía, entra en lo que yo le llamo el túnel blanco. Cuando estés en el taller conmigo, voy a explicar en detalle qué es eso del túnel blanco. ¿Cómo que un túnel blanco? Así mismo hoy te voy a enseñar cómo tú creas un túnel de energía blanco en la tarima para que te cargue siempre. ¿Está bien? Entonces, una vez entras a la tarima, te anclas, o sea, te anclas en los dos pies. No estás corriendo para allí, para acá, te anclas. Lo que estás haciendo es una técnica de capturar, una técnica de secuestrar la atención de la gente todavía sin haberla hablado. Tú imagínate, esto es increíble. Así que te anclas, esperas, anótalo, uno, dos, tres segundos, tal vez cinco, entre tres a cinco segundos, mientras la gente está aplaudiendo, dejan de aplaudir. Y cuando dejan de aplaudir, cuentas uno, dos, tres, vas a mirar la audiencia de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, como si fuera una M. Escaneas tu audiencia. Hay un silencio sepultral, nadie está haciendo nada. La gente, cuando ven que tú no hablas todavía en tres a cinco segundos, la gente hasta piensan que se te olvidó lo que vas a decir. Y no es eso. Es una técnica de cómo secuestrar la atención de la gente sin hablar. Así que escaneas la audiencia y empiezas a decir lo que vayas a decir. Yo te recomiendo que empieces con una historia, con algo que ellos no se esperan. Así que vamos a hablar de eso en el próximo video. Se despide con esos cortos mensajes de cómo entrar al escenario, tu amigo invitándote a el taller. Ya se me iba a olvidar, invitándote al taller de cómo proyectarse al hablar en público. Verifica la página y asiste, amigo. Si no, invita a las personas para que vayan contigo y todo el mundo vaya aprendiendo. Esto se aprende, esto son técnicas como ya te he mencionado. Te va a ir súper bien y yo voy a estar ahí para ayudarte a dar esos pasos que hacen falta para que tú brilles en ese teráneo, para que tú muevas las masas, para que tú seas una persona de influencia, ganes más dinero y seas más feliz. Así que se despide ahora sí, tu amigo Roberto Pérez, deseándote como siempre mucho éxito.